Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a mostrar un método con anuncios gratuitos para poder ganar 400 dólares por semana. Hasta 400 dólares por semana. Atentos, esto lo he probado únicamente con el mercado anglo. No está preparado para el mercado hispano, pero oye, es dinero. El dinero da igual de dónde venga, si viene de alguien que habla español o de alguien que habla inglés. A mí me da igual, el dinero es el dinero. Este método te voy a mostrar cómo vas a poder hacer anuncios gratis y ganar unos buenos dineritos por semana sin pagar absolutamente nada de publicidad. Te voy a mostrar la oferta que debes promover, la landing que debes usar y sobre todo la fuente de tráfico, que no te va a costar absolutamente nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este video con tus amigos y a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas organizado muy, muy rápido. Y sin más dilación, vamos a ver qué es este método de anuncios gratis para ganar hasta 400 dólares por semana. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra oferta. La oferta la tenemos en ClickBank. Ya sabes que ClickBank es un marketplace con un montón de productos digitales que puedes promover sin ningún problema. Vamos a ClickBank. Esto es ClickBank. Tú te puedes hacer una cuenta gratuita. Le des en Sign Up. Y aquí, mira, es 100% gratuito unirse. Tú te suscribes, eliges el país en el que estás, tu nombre, tu apellido, teléfono, bla, bla, bla. Y eso es todo. No te hacen encuestas, no te hacen entrevistas, no te llaman a tu casa, nada. Simplemente te suscribes y se acabó. Te pedirán que confirmes tu correo, eso sí. Y eso es todo. Yo ya estoy en ClickBank. Voy a ir a mi cuenta. Esta es mi cuenta de ClickBank. Y vamos a ir al Marketplace. Te vas hasta arriba y donde dice Marketplace le damos clic. Marketplace. La fuente de tráfico que te voy a presentar hoy únicamente es apta para productos de MMO. Es decir, Make Money Online. Eso está muy bien porque nosotros vamos a promover un producto específico para hacer dinero online. No la he probado con otro tipo de productos, así que no puedo asegurarte de que sirva, pero con este sí. Me voy a ir a la parte de la izquierda donde están todas las categorías. ¿Ves? Categorías. Y en las categorías yo me voy a ir a E-Business y E-Marketing. Le vamos a dar clic. Nos vamos a la derecha. Nos aparecen todos aquí. Lo puedes poner por Rank o lo puedes poner por Gravedad. Da igual. Y ya van a aparecer aquí una serie de ofertas. ¿Ves? ClickWealth System. Write Up Revies. Hay un montón. Nosotros nos vamos a ir a la página número 2. En la página número 2 está la oferta que te voy a mostrar. Página número 2. Y vamos a llegar a esta oferta que se llama New Optimized Recession Profit Secrets. ¿Por qué me gusta esta oferta? Paga bien. La gravedad no está nada mal. 35. Y además, mira, es recurrente. Ya sabes que yo me encantan las ofertas que son recurrentes porque la gente paga y yo gano una y otra y otra y otra vez. Nos dice que el funnel está genial, así que vamos a promover esta oferta. Para promoverla es tan sencillo como darle clic en Promover. Le damos clic en Promover. Y atento, aquí viene el primer secreto. Mira cómo pone Landing Page, Preview, Name y Descripción. Y aquí hay el default, la oferta por defecto, la página, la landing principal. Y hay dos landings adicionales. El regalo 1 y el regalo 2. Si le damos clic, nos va a poner el previo. Mira qué bonita es. Mira. Sí, quiero hacer dinero durante esta recesión. Reclama gratis tu remedio para la recesión ahora. Es como recibir 100.000 en un paquete de estímulos. Gracias. Bla, bla, bla. Ahí está la página. Muy bonita. Es súper bonita. ¿Vale? Esa es una. Y el otro es este, el FreeGIF 1. Vamos a dar clic para ver el previo de la oferta. Mira los colores que tiene el Golden Ticket del siglo, Fast Track to Wealth. Simplemente entra tu email y vas a recibir el Golden Ticket directo a tu inbox con valor de 39 dólares. Bla, 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 bla. Esta página también está muy bien. Así que en este caso yo voy a pedir esta. Esta es la que yo voy a promover. Y le voy a dar clic en Generar Hop. Lo tenemos aquí. Lo voy a copiar. Copiado. ¿Ves? Está copiado. Me voy a guardarlo en un blog de notas. Me lo pongo aquí. Y le voy a poner enlace a la oferta que voy a promocionar. Tú tienes la opción de elegir otras ofertas. Todo lo que sea Make Money Online va genial. ¿Vale? Es irnos a la fuente de tráfico. Me voy a ir a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico es esta. Te la voy a mostrar ahora mismo. Es el sitio World Profit. World Profit. No te preocupes que aquí abajo yo te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas ningún momento del video. Viene el Home, Join Free, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y un montón de cosas. Los servicios, por si quieres verlos. Pues ahí están. Servicios, Websites, Affiliate Marketing, Sales Training, bla, 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 bla. Y nosotros vamos al Join Free. Clic en Join Free. Vamos a poner nuestros datos y el email. Que te voy a tapar desde luego. Le vamos a dar a Get Starter Now. Y mira, nos pasa esta siguiente página que dice estamos casi listos para ti. Queremos asegurarte de que realmente eres humano. Acepta, bueno, lee y acepta nuestros términos de condiciones. Y revisa el ReCAPTCHA para que te dejemos entrar. Entonces, voy a dar que sí. Que no soy un robot. Voy a resolver los dobles GATTCHA. Que me pone motocicletas. Moto, moto, moto. Moto, 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 moto. Esta no. Bueno, sí hay un trocito. Pero eso siempre. Y le vamos a poner el CAPTCHA. 7. 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 8. 9. 14. 15. 15. 16. 17. 17. Y nos dice Free Classified Ads. Le damos clic a Free Classified Ads y le damos a Place Ads for Free. Le damos clic. Ya tenemos aquí este sitio de clasificados y dice que tenemos 1480 sitios para que nosotros aparezcamos ahí. Simplemente le vamos a dar clic en Post Ad. Y aquí viene que yo tengo que poner el título de mi anuncio y el contenido del anuncio y la URL. Como todavía no tenemos la landing, vamos a hacer la landing. Tú la puedes hacer donde tú quieras. Yo la voy a hacer en Systemayo. Esto es Systemayo o System.io o So como muchos lo conocen. Y tú puedes hacer aquí embudos gratuitos y enviar correos gratuitos y construir landing page gratis. No hay ningún problema. Aquí tienes todas estas opciones. La puedes tener en Español si tú quieres. Mira, le ponemos en Español. Y ya lo tenemos. La manera más fácil y rápida es crecer tu negocio. Es gratuita. Tiene una versión gratuita que es más que suficiente para lo que nosotros vamos a hacer. Yo tengo la versión de pago porque yo tengo muchísimas cosas en mi constructor. Pero con la versión de pago funciona exactamente igual. Me voy a ir a mi cuenta y te voy a mostrar el embudo que he construido. Este es el embudo que he construido. Es muy sencillo hacerlo. Te lo voy a mostrar ya terminado. Vamos a dar clic a ver. Míralo que bonito. This Golden Ticket System. Pace. 500 bla 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 bla. Y he construido un quiz. Es una página quiz. Muy sencillita. Estás buscando cómo hacer dinero online. Sí. Cuánto tiempo por día puedes dedicar. Dos horas. Cuáles son tus metas a corto plazo. Y ya le ponemos aquí. Tal, 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 tal. Simple day. Y viene la página. La última que es felicitaciones. Clic en el botón de abajo para acceder al Golden Ticket Method. Y ese Golden Ticket Method es este que nosotros tenemos aquí. Me voy aquí. Fíjate que lo tenemos. New bla bla bla. Mira. Es esta. Como ves. Es exactamente la copia del texto. Get your free ticket golden and access to bla bla bla. Y en nuestra paginita está this golden ticket system page bla 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 bla. ¿Ves? Ahí está. Súper bonito. Y cuando le dan clic aquí. Allí es clic. Fíjate cómo en la parte de abajo. Aquí en esta parte va a aparecer el enlace de Clickbank. Le darán clic. Y llegarán a la oferta de Clickbank. Que es esta. Justamente la que estamos promoviendo. Bueno. ¿Cómo se hace la página en Sistemayo? Facilísimo. Simplemente le vas a dar a crear un nuevo embudo. Vamos a ponerle keys. CB de Clickbank. Voy a decir que sea para construir una audiencia. La voy a poner en dólares. Aunque esto no es importante. Y le damos a crear. Aquí podemos elegir una plantilla. O poner una en blanco. Una página en blanco. Para nuestra página. Voy a usar esta. Pero la voy a retocar del todo. Así que le voy a dar a select. Ya la tenemos aquí. Esto lo voy a eliminar. Porque no me hace falta. Confirmo. Y esta página que se llama Squeeze. Le voy a poner. Oferta. CB. Tú le pones el nombre que tú quieras. Le das a guardar. Y vamos a darle clic a editar. En editar. Fíjate que es esto así. Todo lo que está aquí. Lo voy a eliminar. Este renglón fuera. Fuera. El fondo. Este también lo voy a eliminar. Porque no lo quiero. Fuera. Y esto. Esta sección. ¿Ves? Que está aquí la sección. Cuando se ponga en verdecito. Le voy a dar aquí este botón. Y el Inner Background. Le voy a quitar. La imagen. Fuera. No quiero imágenes. Y también voy a quitar el Inner Background. Le voy a dar al prohibido. Y ya está. Ya lo tenemos. ¿Ves? El rojo. Tú lo ves pequeñito. Porque estoy trabajando en una pantalla más pequeña. Para ponerlo en rojo. Me voy aquí. ¿Ves? A este simbolito. Le doy clic. Y elijo el color rojo. Ahí está. Mira. Lo vemos ahí detrás. Ya está. Vamos a ponerle el subtítulo. Con la letra A. ¿Ves? Le doy clic sin más. Y ya me lo pone aquí. No importa dónde lo ponga. Ya lo tengo. Lo vamos a poner más grande. En un tipo de fuente más bonito. El botón lo eliminamos. Ponemos el subtítulo. En Lato, por ejemplo. Lato. Bonito. Lo ponemos a 29 o 30. Vamos a ver con 30 cómo se ve. Un poquito menos. 28. Bien. Ya lo tenemos esto. Tenemos esto. Otro. Y vamos a poner la encuesta. En Systemayo la encuesta es muy facilito. Te vas aquí abajo. Donde dice Surbi. Y le das clic. Y automáticamente te la pone. ¿Ves? Pregunta. Respuesta. Además. Le vamos a dar clic. A donde dice Editar las preguntas. Y aquí dice. Pon tu primer pregunta. Entonces simplemente me voy aquí. Estás buscando hacer dinero online. Control C. Me voy al editor. Lo pego. No le pongo subtítulo. Las respuestas van a ser Yes. Y no. Aseguramos de poner primero el Yes. Fuera. Eso es todo. Me voy para acá. Y ves que dice Add Question. Le pongo otra. Pongo la pregunta número 2. La pregunta número 2 va a ser cuánto estás dispuesto a poner diariamente de tiempo. Ahí lo tenemos. Y las respuestas son menos de 30 minutos. La estoy copiando, pero tú las puedes poner. Menos de 30 minutos. Hasta 2 horas. ¿Ves? Una. Adicionamos una respuesta. Adicionamos otra. Más de 2 horas. Lo ponemos. Nos vamos para atrás. Adicionamos otra. Como ves, es muy fácil. Y ya llegamos a la felicitación. Bla, 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 bla. Entonces, en el editor. Esta la elimino. Con estas dos. Ya tenemos de sobra. Y simplemente damos a cerrar. Sin más. Lo guarda solito. ¿Ves? Ya está. Y aquí dice. Display Final Step. Vamos a desplegar un paso final. Y el paso final está aquí. En esta otra zona. Ya tenemos el survey. Y ahora vamos al Final Step. Clic en Final Step. Y en el Final Step. Nos pone. Este formulario. Nosotros no queremos un formulario. Lo que queremos es enviarlos a la oferta. Así que vamos a ponerle. Felicitaciones. ¿Ves? Dentro de este. Vamos a ponerle. Congrats. Perfecto. Luego el subtítulo. Aquí. Este subtítulo. Nos vamos al editor. Lo pegamos. Esto lo vamos a quitar. Fuera. Este. Fuera. Lo quitamos. Y el botón. Le vamos a dar clic. Y vamos a poner. Donde dice. Next Step URL. No. Le vamos a decir. Open URL. Y aquí vamos a poner la URL. Que nos habíamos reservado aquí. Vamos a copiarlo. Lo ponemos aquí. Ya está nuestro enlace ahí. Super bonito. Y vamos a ponerle el texto al botón. El texto del botón está en la parte de abajo. ¿Ves? Vas hacia abajo. En donde dice tipografía. Vas a encontrar el texto del botón. Vamos a copiar el que tenemos aquí. Yes. Blah, 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 blah. Aquí. ¿Ves? Ahí está. Y vamos a copiar el subtítulo. El subtítulo. El subtítulo del botón. Lo ponemos donde dice. Subtext. Subtext. Ahí está. Todo bonito. Lo dejamos tal como está. Podemos hacer la fuente más grande. Mira. Font size. Lo vamos a poner de 24. Aunque salga. Aunque haya dos. Dos líneas. Está bien así. Listo. Y aquí nos hace falta poner una imagen. Vamos a poner la imagen. Inmediatamente después de este texto. Entonces me voy aquí. Me voy a donde dice elementos. Donde dice imagen. Lo arrastro aquí. ¿Ves? Justo ahí. O justo ahí. Da igual. Y me va a poner un espacio para la imagen. Yo ya la tengo. Así que simplemente la arrastro. Ahí. ¿Ves? Ya está. Le doy a insertar. Y ahí lo tenemos. Este texto tiene que ir para allá. Y esta imagen aquí. Así que simplemente cojo y la arrastro. Sin más. ¿Ves? La arrastro. La pongo ahí. Justo donde yo la quiero. Y eso es todo. Mira. Súper fácil. Este espacio no me gusta. Así que lo quito. Aceptamos. Ya estamos. Guardamos los cambios. Y ya la tenemos perfectamente lista. Lista para empezar a trabajar. Si yo le doy a ver. En este botoncito. Aquí la tenemos. Mira. This golden ticket system. Bla 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 bla. Are you looking for? Yes. Op. Genial. Le doy a click. Y me va a llevar a la página. B. Recesión profit. Fantástico. Ya está aprobado el. El embudo. Está muy bien. Puedo envellecer. Esta parte. De la encuesta. Si. Yo selecciono. Ves que aquí abajo. Dice. Surbi. Y está en amarillo. Y justo arriba. Dice row. Y el row. Que está en azul. Le voy a dar click aquí. Y le voy a poner. Esos colores que tiene. Y es con un borde. Ves border. Le vamos a poner dashed. O doted. Doted es con puntitos. Y dashed es con líneas. Color rojo. Para que se vea bonito. Ahí. Y ya lo tenemos. Ves. Si no nos gusta el ancho. Le podemos poner más píxeles. Al ancho del. Del píxel. Ves. Píxeles. Uno. Dos. Con dos. Ya se ve bastante bien. Ves. Lo guardamos. Y lo vemos. Ahí está. Míralo. Qué bonito. Ya se ve mucho mejor. Final step. Final step. Lo mismo. Ya lo tenemos ahí. Míralo. Se hace en automático. Si le voy a dar a ver. Tal. Tal. Y aquí lo tenemos. Súper chulo. Ya está todo listo. Y ahora. Con esta página. Que he guardado. Save. Me voy para afuera. Copio el enlace. Con este botoncito. Aquí. Ves. Dice copiar enlace. Clic. Ya lo tengo copiado. Me voy a mi blog de notas. Y pongo. Landing. Page. Ahí está mi landing. La fuente de tráfico. Hemos dicho que es. World. Profits. Dot com. Te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. No te preocupes. Y me voy a rellenar. Ahora sí. Me voy a rellenar el título. ¿Qué título le voy a poner? Pues voy a copiar la página de ventas. Sin problemas. Esta. Get your free golden ticket. And access the biggest well-being opportunity. Ahí. Control C. Me voy a la fuente de tráfico. Control V. Y aquí le pongo el contenido que también va a estar en la página de ventas. Simplemente entra tu email. Bla, bla, bla. Plus. Bla, 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 bla. Ahí. Control C. Me voy para acá. Lo pego. Y voy a poner la URL. ¿Qué URL? Pues la de la landing. Que ya teníamos aquí. Control C. Me voy para acá. Y la pego. Ya está. Eso es todo. Me aseguro que esté todo bien. Esto lo podemos hacer mucho mejor. Pero para efectos. Para efectos de este tutorial. Lo voy a dejar así. Pero hay que esforzarse un poquito más. Aquí simplemente le vamos a quitar. Fuera. Esto lo voy a quitar. Get your free golden ticket. Bla, bla, bla. Además. Bla, bla, bla. Bla, bla. Vamos a ver si puedo ponerle alguna cosita más. Esto. Todo lo voy a copiar. Control C. Me voy a la fuente de tráfico. Y lo voy a poner aquí. Sin más. Así. Una vez que tú recibas tu golden ticket. Descubrirás. Y esto lo voy a quitar. De aquí. Get your free. Bla, bla, bla. Y ahora se pone esto. Ah, genial. Ya está. Ya me gusta todo lo que está hecho. Y antes de poner en post ad. Atento. No vayas a dar a post ad. Hasta que hayas elegido. Dos categorías. Y un directorio. ¿Qué categorías? Hacer dinero online. Y business opportunity. Y luego. Dentro de eso. Yo voy a poner aquí. Affiliate marketing. Y en la parte de arriba. Voy a poner. Business opportunities. Aquí. Ya está. Ahora sí. Ya que lo tengo. Me voy a poner post ad. Y eso es todo. Y me pone. Exitosamente. Ha sido puesta. Y para asegurarte de los cambios. Usa. El edit your ads. Aquí está. ¿Ves? Es esta. Perfecto. Y simplemente le damos a. Mira. Ya tiene tres visitas. Y le acabo de poner. Tres views. Así que está perfecta. No vamos a hacer nada más. Bueno. Pues eso es todo. Lo que te quería presentar hoy. Has visto que no ha sido difícil. Tú puedes poner más post aquí. Evidentemente. Si quieres poner más. Tendrás que pagar. Y puedes poner más ads aquí. Pero con la versión gratuita. Tú ya tienes la opción de poner. Tus anuncios. En 1451. Sitios. Gratis. Sin problemas. Bueno. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y para ti. Para ti. Amigo visitante. Que te quedaste hasta el final. Te voy a dar. La landing. Que hemos hecho. Esta landing page. Completamente gratis. La vas a encontrar aquí abajo. En la descripción. Hasta el final de la descripción. Vas a ver. Que dice. Landing page gratis. Y la vas a tener gratis. Cuando le des clic. Al enlace de la landing. Se va a abrir. Tu dashboard. De System. I.O. Y si no lo tienes. Se va a abrir. La página. Para que tú te suscribas. Y puedas tener gratis. Esta landing. Que acabamos de hacer. Y que es. Tan sumamente bonita. Bueno. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. La estrategia de hoy. Que puedes tener anuncios gratis. Y créeme. Puedes ganar bastante dinero. Con este sistema. Probado. Para el mercado anglo. Me despido de ti. No sin antes agradecerte el tiempo. Que has tomado para ver este video. Y para recordarte. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Vamos.